Mi nombre es Javier Molina de AstroCity.es Hoy quiero explicaros cómo funciona una máscara de Batinof Muchas veces estamos enfocando con nuestro telescopio y nos da la sensación de que estamos en un foco perfecto Sin embargo, si ponemos una máscara de enfoque y enfocamos nos podemos dar cuenta de que no era el foco exacto Hay mucha gente que hace astrofotografía sale en una sesión de 2-3 horas llega a casa, ve los resultados de sus fotografías y estaban todas fuera de foco Entonces es muy importante tener una asistencia de foco perfecta Y en este capítulo, en este videotutorial nos vamos a centrar en las máscaras de Batinof Las máscaras de enfoque nos van a ayudar a conseguir un foco perfecto Las tenemos de diferentes diámetros y además el corte es un corte láser que se hace específicamente si por ejemplo tenemos o no obstrucción central en este caso no tendríamos y en este caso sí tendríamos Esta es una máscara de enfoque para un ED80 esta es una máscara de enfoque para un 200.000 F5 Las hay para F10, etc. Entonces cada máscara tiene su relación focal distinta Utilizamos las máscaras de Batinof para saber que estamos en un foco perfecto Muchas personas en opción visual si utilizan siempre por ejemplo el mismo ocular pueden enfocar perfectamente con su máscara de Batinof bloquear el tornillo del enfoque, del enfocador y ya tener foco durante toda la noche otras personas y es mucho más crítico para astrofotografía por supuesto Enfocan con su cámara Canon, por ejemplo enfocan perfectamente con su máscara de Batinof y cuando ya tienen foco ya pueden hacer su sesión astrofotográfica completa sin ningún problema Entonces es una asistencia que normalmente se utiliza para astrofotografía pero que incluso también podríamos utilizar para visual Las máscaras de Batinof las construimos en aluminio de 1,5 milímetros de corte para que la difracción sea perfecta Tienen un corte láser perfectamente estructurado por ordenador y luego tienen una pintura al horno Son seguramente las máscaras más precisas que hay en el mercado También las hay de madera también las hay de plástico pero obviamente no van a ser lo resistentes que son nuestras máscaras y por supuesto están sujetas a cambios por la temperatura roturas, etc. Entonces os recomendamos que sean de aluminio de 1,5 milímetros La manera en la que colocamos la máscara de Batinof en el telescopio es utilizando estas ranuras para un tornillo que entra en paralelo al tubo y podemos ensamblarlo y fijarlo contra el tubo pero a mí me gusta mucho más utilizar en los adhesivos el velcro adhesivo de TESA Tiene macho o hembra, se pone parte en las tres ranuras de la máscara de Batinof y la otra parte en el parasol del telescopio y luego va a poder fijarse cuando tú quieras y poder quitarse cuando tú quieras Muy sencillo y muy práctico A modo de simulación ahora quiero enseñaros cómo se vería una vez hemos puesto nuestra máscara de enfoque estamos ya enfocando una estrella en el ceniz y empezamos a enfocar a intrafoco y a extrafoco para ver en qué punto nos puede ofrecer el foco perfecto Entonces veis en esta imagen cómo el dial se nos desplaza alrededor de una X central Esa X central tiene un punto en el centro en el que tiene que cuadrar perfectamente la imagen que se desplaza es decir, cuando las tres líneas están en un punto unidas en el centro es nuestro foco perfecto Mi nombre es Javier Molina de AstroCity.org Estas máscaras de Batting Off nos van a servir perfectamente para visual y para astrofotografía son económicas y merecen bastante la pena Espero que este consejo os haya sido de utilidad ya sabéis que podéis encontrarla en AstroCity.es accesorios, telescopios, máscaras de Batting Off Sin más me despido esperando que sigáis el canal y que nuestros vídeos puedan daros las claves que necesitáis para seguir avanzando en vuestra oficina ¡Suscríbete al canal!